¡Ey! ¿Qué onda, loquillos y loquillas? Espérense, ahorita regreso que tengo calorcito y voy a prender el aire acondicionado Porque si no me derrito, soy un chocolate pasión ¡Ahorita regreso, locos! ¡Papá! ¿Viste el control del aire? Listo, listo, locos, he vuelto, he vuelto y he prendido el aire Ahora sí, ya, ya, ya no me derrito Perdón Y bueno, aquí vamos a hablar el día de hoy El día de hoy vamos a hablar sobre esta rica arma Creo que nunca había traído esta arma al canal Y si la traje, pues yo no lo comenté oficialmente Seguramente fue jugando con amigos o cosas así, pero bueno El tema es que esta arma la había comprado con temas Con monedita esta de chips Tú la puedes comprar con chips, creo que te cuesta 250 A ver, a ver, efectivamente te cuesta como 250 Tú la puedes comprar como esta también Eh, no, esta no la puedes comprar, retiro lo dicho Como esta, esta sí la puedes comprar, tú la puedes comprar con 250 chips Y es tuya permanente, ¿ok? Así que yo me he comprado esta arma que la verdad está muy bonita No sé por qué me da la sensación de que es como el pirata del caribe, güey Me parece como que Como que esta fácilmente la trae Jack Sparrow matando por ahí en Cruz Yo creo que sí Y pues bueno, vamos a ver una partidilla Y también, si se pueden dar cuenta, esta partida la estoy grabando El mismo día que grabé la partida de la M4 La Spring Que recuerda, si no la has visto Ve a mi pinche canal y mire ese gameplay Que la verdad está muy chido Nos hicimos unas kills interesantes Y unas rachitas perfectas Así que te recomiendo que vayas a verlo Y agarres un poquillo de cura Y bueno, de aquí, de aquí Conozco a... No conozco a nadie, güey En serio, no conozco a nadie aquí Que últimamente mucha gente nueva Bueno, a LOLVAP lo conozco Al Storm, no sé, no me suena Y pues vamos a salir con esta rica partida Sinceramente, yo uso la FAMAS Esta la uso con paso doble Pero ahorita traigo la habilidad de maratón No sé por qué Creo que tenía equipada otra arma en este slot Y se me quedó guardado por eso el maratón Así que, por lo general, yo uso el doble de tiempo Para los que digan Oye, Janshu, ¿de qué me estás hablando de eso de doble de tiempo? Y te voy a dejar chingadras Simplemente es cuando apuntas Y te mueves más rápido hacia los lados Cuando estás apuntando Bueno, hacia los lados o donde tú quieras Pero es lo que hace lo que tenga Es el doble de tiempo maratón Lo que hace es que te da Simplemente puedes sprintar más tiempo Tienes más stamina para sprintar O sea, para correr Toma, no, ya fue un rico hecho Perfecto, muy buena Esta arma tiene un poquito No tiene tanto alcance con el silenciador Así que tened un poquito cuidado con eso Y dan un poquito más el tema del silenciador Y las distancias donde están agarrando sabergasos Y no se pongan a usar el silenciador Lo que sería en un tema de, de, de ¿Cómo se ve este mapa? Ey, ey, ey Me ha atorado, cabrón Ey, ven para acá, ven para acá Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Eh, ven, 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 ven No, a ver, te mato Toma, que sí te mato, quise Que está bonita, eh Está bonita la blue, esta la desert No sé si ya les trajo un gameplay con esa Yo creo que sí ya les trajo un gameplay No me acuerdo, sinceramente Lo llevamos, no llevamos la kill Perfecto, muy bueno Llevamos al Star Games ¿Y dónde mataron al otro? Ey, por aquí abajo, por aquí abajo Por aquí abajo, por aquí abajo Ah, me mató El sprint ms La sprint mp7 También la tengo, güey Creo que había hecho un gameplay con esa No me acuerdo, sinceramente Se me olvidó los gameplays Que había hecho con las armas, güey Creo que iba a tener que hacer un Probando armas 2.0 con chance ¡Cabrón! Ey, yo, 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 yo Ahí lo tenemos, perfecto Muy buena Eh, esa granada ¿Te mueres? Ay, pobrecillo, güey Pobrecillo que se ha muerto, güey Yo te voy a vengar, pero tranquilo Tú tranquilo, mírame Eh, no, no te vengaré, perdón A ver, ¿en dónde están ahora? ¿En dónde están ahora? ¿En dónde están? ¡Ah! ¡Ay, su puta madre! Ey, ey, ey Me llevo una bala Me llevo una balita Me llevo una balita Y de regalo Yo creo que van a ir por la parte De aquí atrás ¿No? Ok, me voy por la parte de arriba ¿Cuál es el problema? Y aquí yo creo que Están toda la gente muerta, güey Veo gente muerta Ey, hola, oligües Eh, que me va a matar No mames, que si me mata, güey ¿Te imaginas que hubiera matado ahí? Toma ¡No, güey! Me quedas malas la puta madre Perdíame que lo matas Bien Vamos 7-2 con la tontería Sinceramente pensé que iba peor Pero, güey, 7-2 Imaginé que había ido al revés 2-7 Pero no 7-2 Me gusta, me gusta A ver, a ver, a ver Eh, ahí nos llevamos tremendo Cáceres que me he llevado ahí Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Sorry, sorry, team Ok, yo creo que no Eh, yo creo que no le voy a hacer nada Desde aquí Que puta madre Que no estoy viendo en mi mapa En mini mapa Para que Shingoste sirve, maldito El Skodron, güey No, no es Skodron ¿Cómo se llama? El Spy Drone Si no lo vas a usar Janshot, retrasado mental Eh, ¿en dónde está? Creo que han ido por la parte de aquí Así que tened un poquito de cuidado Ay, vamos con ese maldito Crowler No, no, no Lo van a matar también Ah, pobrecillo Habría que ir por aquí Yo no Bien, lo llevamos ese Perfecto Y en la parte de arriba Había otro No estoy muy seguro Yo creo que sí No, es un arma nada más What, what, what Este tipo anda muy motivado Por la vida, ¿no? Como que yo aquí En son de Hola, hola, buenas tardes Yo los voy a matar Adiós Eh, pues adiós a mí Ok, ya tenemos el UOB Perfecto Nos va a ayudar muchísimo Activas el Wallhack Va, activa el Wallhack A ver, a ver En dónde están estos tipos Yo creo que en la parte de arriba Hay uno Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que tengo mal aim con esto, eh Toma Lo llevamos eso también Esto también por ahí Y quién más aquí va No, déjame Ah, perro, maldito Oh, su puta madre Fusilado Pobrecío Hasta salió volando el mamón ese Ah, perro Dos contra dos, cabrón Dos contra dos A ver, te toca Relevo, relevo, relevo Relevo Eh, así no se juega Ya les digo yo Que nos agarren a vergasos Con larga distancia Con esta arma y silenciador, güey Que tiene un chingo de De retroceso ¿Cómo? Aguas con el crawler Aguas con el crawler ¿Qué? Ah, no, no fue el crawler Bueno, eh, creo que este tipo Voy por abajo Si va por la parte de abajo Lo voy a ir a matar A ver, ¿vienes por favor Para matarte? Please No, no vino Bien, pues vámonos Vamos perdiendo la partida ahí Con la mera tontería Ah, no, vamos ganando Guabo, vamos ganando What the fuck Vamos ganando No Ah Nos ganó la parte de arriba Ok, vamos a bajarlos un poquito, ¿no? Vamos a bajarlos de ahí Porque yo creo que se están divirtiendo Un poquitín ahí arriba Así que vamos a bajarlos un poquitín Vamos a matarlos No Que ya me están reventando las nalgas Y no me están dejando hacer nada, güey Así que, pues Vamos a jugar un poquito Tranger ahora sí Porque Nos están metiendo la riata Vamos a ir por la parte de aquí arriba Perfecto Vamos a subir esto Y vamos a entrar Me siento como incómodo Vengo como Siento la mano como incómoda Como que Me hizo un pajón Y Traigo débil la mano La tengo débil Sinceramente, sí Ey ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? Ya vienen a hacer la limpieza aquí arriba ¿Qué pasa? Que me están campeando muy feo Así que vine a matarlos un poquito ¿Ustedes qué les parece la idea? Ok, creo que vienen aquí abajo Perfecto Los matamos Muy buena Yo creo que los matamos ahí Perfecto Muy buena Puesto una limpieza Decentemente bien Vamos a ir también por aquí Y creo que vienen por la parte de acá Bien, bien, bien Perfecto Muy buena Ahora sí ya no quiero dejar que les suban, eh Son un dolor de huevos si se suben No importa dónde están Yo creo que vienen por la parte de atrás, ¿no? Aquí estamos Bien, perfecto Muy buena Yo creo que van a seguir campeando la parte de aquí Van a seguir saliendo, ¿no? Yo creo Efectivamente van a seguir saliendo Muy buena Aquí estamos Y no llevamos esto también No, no, no Que no lo explote, que no lo explote Corre, Freezer Que lo quería explotar el desgraciado, ¿viste? Ok, se nos fue No llevamos esto también Perfecto ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Mierda, le quería aruñar los ojos Bien, ¿lo matas? No lo mató, ¿en serio? Es que están rotas las SMG Las SMG están rotísimas Que va a 52 kills 49 Y ellos, ¿what? Pensé que esto va riñido Ah, toma Lo he matado, eh Eso te pasa por traer nalgas de plástico, wey Que te he matado ahí Ay, perro, 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 perro Ay, noto es perfecto Y creo que hay ois Timmel por aquí arriba No, no, no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Cuántas balas tengo? Tengo seis, tengo seis, tengo seis Bueno, ya perdié una asistencia ¿Algo es algo? Ay, perro, yo me voy de aquí ¡No! Maldito sea Que se active el Wild Hack, perros Ahora sí vamos con todo, papus No, hay un güey por aquí abajo Va a matar Hola Hola, güey Igual fue activado, perro Activamos esto, ahora sí Y ahora sí Que empieza el rusheo otra vez, papus Que empieza el fucking rusheo Y no por abajo Y no por abajo Ten cuidado Estamos campeando No estoy campeando Uy Me agarré un What the fuck Me agarré un juego cruzado What the fuck Vamos 22-11 Bueno, llevamos cada dos Pero vamos 66-61 Que está riñida la partida Está riñida Me gusta, me gusta Creo que hay un Por aquí, por aquí abajo ¿Dónde está? Ok Uy, creo que hay un men allá arriba Ah, este tipo se la pasa acostada ahí, ¿no? Bueno, llevamos a la distancia Perfecto Y creo que sigue la otra en ventana Efectivamente, sigue en ventana Muy bueno, la hemos matado Y creo que escucho un arma por aquí adentro Escucho silenciadores por todos lados Creo que es la Ultimax La Ultimax 100, creo que sí Se escucha así la Ultimax ¿Dónde están? No, 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 no Ah, maldita sea Vamos, perrines Tenemos que ganar esta partida, locos Vamos a llevar esto por allá Creo que lo mato con una granada Creo que no estoy muy seguro No, no, no viene No, no viene Oh, sí, baby Ay Ay, 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 ay Toma, creo que la parte arriba Hay uno, no sé si me miró Sinceramente, no, no sé Ay, malditas ¿Por qué no matas al otro? Hola Toma No, ya vamos a... Otra asistencia, locos ¿En serio? Toma Ah, buenísima Ahora sí, ahora sí matan, ¿no? Estoy al lado de ustedes Y ahora sí matan, güey Como que soy su... Soy su amuleto de la muerte Aguas, 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 aguas Bien, ahora sí Ahora sí lo hiciste bien Le hiciste de carnada Eso me gusta, me gusta Creo que me voy por aquí No estoy muy seguro Voy a tirar el spideron Por si los dos Están los cabrones ahí arriba ¿Me va a matar la granada? ¿No me va a matar la granada? ¿Me va a matar el launcher? ¿No me va a matar el launcher? Bien ¿Lo matamos? Si me mata ahí con SMG Juro que lo reporto, cabrón Toma Uy, maldita saco en el war Bancando a tope de power Y nos hallamos esto también Nos hallamos otro triple Imagínate que nos hallamos una cuadra No, no hubo cuadra Pero se intentó Hallamos la MSBS La MSBS está rotísima, eh Está buena el arma, me gusta Uy, perro Uy, perro Uy, perro Uy, perro Eh 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 Shui, Mauricio me ha matado ¿Te imaginas que nos remó? No, tu puta madre Casi Ey, perro Toma Nos hallamos una doble Perfecto, muy buena ¿En dónde está mi cuadra? Yo quiero mi pinche cuadra, cabrón Ah, nos hallamos una triple ¿Y la cuadra? ¿No hay cuadra? ¿O qué? Uy, cuidado con la MP320, ven Bueno, igual voy a meter por acá No, igual estoy por aquí adentro O igual está arriba Una de dos Una de tres Una de cuatro Una de cinco Una de seis Y ganamos la partida Papus 20, 32, 15 Madre mía, pues tenemos un KD2 Hicimos una partida excelente Creo que salimos en Killcam Yo creo que sí A ver A ver, qué pedo Efectivamente Vamos a salir a la fucking Killcam Qué bonito Y como siempre Vamos a jugar con otros accesorios Sí Pues vamos a variarle un poco, ¿no? Para no ver el mismo arma Vamos a ver otros accesorios A ver qué tal se comporte el arma Bueno, locos Vamos a jugar con otra mirilla Que será la mirilla de la Rifle Scope No sé si armen la Rifle Scope Me la llevo Mmm Va a estar complicada, eh Esta arma se mueve mucho Con la Rifle Scope Así que, pues bueno Eh, tampoco les había mostrado El colgante del flank Oh, México México Papus En México Aquí con la alarma Del Piratas del Caribe Creo que esta arma, sí La puede traer Jack Sparrow, güey En serio Jack Sparrow puede traer esta arma Y si va a mirar Súper cool, güey Ah, ¿saben qué? Me olvidé de la... ¿Cómo se llama esta cosa, güey? Del doble tiempo Que soy retrasada Me lo hubiera puesto, ¿no? Obviamente O hubiera quedado, güey Vaya combinación Tornada extraña, güey En serio La Rifle Scope Con las armas Está medio extraña Posiblemente Otros estén acostumbrados A usarlos Pero yo no, güey Aunque se ve bien Pues bueno Vamos a ver qué tal está La verdad que es un arma Muy bonita Tiene un diseño muy bonito What, what, güey Bien, lo han matado Perfecto ¿Y en dónde están los demás? Ok, no ve nadie cerca Eh, recuerde que esta arma No es buena para larga distancia Así que voy a... Voy a intentar... Ey, ¿por qué matan aquí Gente aquí atrás? Me gustaría controlar Un poquito más el bunker, eh Uy Maldita sea con el prefire ¿Qué me ha hecho? Ah, güey, es que tengo 16 balas Yo creo que sí matamos Con 16 balas, no Yo creo que sí, yo creo que sí Ah, ¿en serio? ¿Van a venir por aquí en medio? Ok, pues lo ha matado Perfecto No ve nadie ahora Toma, no llevamos este No llevamos este Perfecto Uy, iba a sacar el sniper Y me iba a volar Es que ya lo voy a venir ¡Ah, la madre! Toma, toma, toma Ey Toma Ey, ¿te asumas? No lo maté ¡No mames! ¿Te asumas? Ah, pues bueno Le ha matado el otro Ey, me voy a matar Miren esto, miren esto Ah, no, está la... Pensé que estaba esa cosa, güey Ay, puta madre No Sí No Bien Asistencia Creo que yo voy por acá ¿En dónde está? Se fue Ah, se fue No tengo balas Chucha No tengo balas No tengo balas Ahí está, las suficientes Ahora nos agarramos ¿Cuál? La MSBS Como que tengo Una ligera conexión Con la MSBS Pero que está rota la MSBS Es digna de mí Escucho Paso cerca Es la cuchillera más falsa Que he visto, sinceramente Vamos a ir uno Pues no vamos ni tan mal No vamos ni tan mal Tenemos un buen score ¡Uy! ¡Su madre! Espero que no mates Espero que no mates Uy, doble wallbang ¿En dónde están ahora? Puede que vengan por abajo Maldito sea Ah, no sabía por dónde ponerme Es que había visto dos Y me paniqué Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Bien, casi me mata ¡No! ¡Su madre! Que se me mató Oh, hay una bala más Y lo mataba Que se active el wallhack, perros Wallhack en acción No, no, no Espero que no estés aquí cerca ¡Yujú! Ya los estoy viendo, perros No, no me lo destruyas No me lo destruyas No, ¿dónde vas? Bien para acá Bien para acá Bien, perfecto Hay muchos en búnker, ¿eh? De este semen Yo voy a meter directamente A la casita aquí Aquí sí puedo dominar un poquito más Nah, en serio Puta granada ¿Cuál es el fucking Calmados, perras? Esa granada Alguien se lo tiene que comer De los tres que fueron a carroñarme Alguien se lo va a comer Pues nadie se lo comió ¿Really? ¿Really? ¿Nadie se lo comió? Bueno, me perdí A tú te comes esas balas Yo sí, compa Esas balas tú te las llevas Pero gratis Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aguas, perro Aguas, perro Aguas, perro Toma, ahí te ha ido Un rico headshot Qué rico headshot Ha comido Toma No, llevamos esta Uy, el otro no se lo ha llevado Ni de No, llevamos Por mala suerte nomás Por mala suerte nomás Ay, perro, casi A ver, por aquí Eh, alguien lo ha tirado Uy, perro Tremendo headshot Te he llevado Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué te asomas? Hay una acá, bro Uy, no mames Eh Hola ¿Qué hace ahí? Hola, ¿qué hace? Ah, sí, mami Toma Eh, ya decía yo Que alguien se te le de comer No mames Uy, perro Ah, la granada ¿Una flash? ¿Neta? ¿Ruli? Lo llevamos Perfecto Y creo que alguien Más por acá con el sniper Oye, en serio Eres muy pesado Por estar ahí acostado Y por qué mierdas No lo maté Pensé que lo había matado Sí, sí, tonto No, no está acostando Bien, ya se fue Toma Ahí estamos Perfecto Es el que está acostado No Mátalo Eh, bien Perfecto Muy buena Loco Eh, bien Ahora sí están muriéndose todos Eh Ay, no mames Uf Uy, 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 uy ¿Qué? Güey Esa cuchillada es más falsa Que el amor de ella por ti, güey En serio Vale que eso, güey A ver eso Uy, güey Que si lo he matado O que lo he matado Muérete Perro Ahí estamos bien Perfecto, nice Creo que ¿Alguien no sabe dispararme? ¿Alguien no sabe dispararme a mí? ¡Al puto Dios! Ay, calmados pues Uno versus uno nada más Uno versus uno nada más Ahora sí, locos Espero que les haya gustado El gameplay Aquí con esta rica arma La del Jack Sparrow Aquí con De hecho se me olvida Se me olvida el nombre, güey No sé cómo se lleva el arma esta Pero bueno Eh, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Ni me acuerdo Matar a alguien con la granada ¿Y qué más? ¡Nadie se hizo triple! Madre mía Que somos malísimos todos juntos, eh Una doble nomás Me hubiera hecho una triple Si hubiera matado a aquel Pero no Ok, locos Espero que les haya gustado Esta rica partida Aquí con la La famas Con skin ¡Se me fue el nombre, loco! Luego me acuerdo Bueno, espero que les haya gustado Recuerda comentar abajo ¿Qué tal te pareció la partida? Pero comenta, cabrón Yo siempre Yo siempre leo los comentarios Y se me queda en grabado ¿Quién comenta? Así que comenta, please Ahora sí, ya me despido Nos vemos en la próxima Y chao, chao